Hola, seguimos, ya vinieron la gente ya. Mira, mira el tanque grandote ese muchacho, Dios mío. Yo me acuerdo cuando estaba en la barriga de su mamá. No, no estudié cuando lo hicieron, pero estaba en la barriga de su mamá. Sorry. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Te paro de huevo. ¡Para la gente! Me donde se creata por todo. Porque el nuevo es tan caluroso, tan fuerte. Nosotros en los 60, 70, cuando Miami estas pues, a mi, Florida estas a 90, estas a 80. En invierno, invierno. En invierno son pues 50, Si nieve es para todo Así se va a huir Para en toda la ciudad Nadie se sabe manejar Allá es nieve Allá no se sabe ni lo que es nieve Pero es muy bonito A mi si me gusta lo que es Yo digo que si bien me retiro me voy para allá Quería irme al Perú a vivir Pero después deje en la ciudad Si me gustaría el clima es bonito Ahora con respecto a las razas ¿Mucho afroamericano o mucho blanco? Depende de la zona que tu Depende, claro No, si yo me acuerdo que cuando yo llegue Por primera vez en el 83 Venía de Lima para la planta Pero primero que yo vi dije Escúchame, yo he venido aca de Estados Unidos A lo mejor De verdad Yo era Moreno El aeropuerto para ir de chincha ¿Peor? ¿Qué es esto? Yo te hablo en ese proceso en el 83 Yo he venido Claro Claro Yo soy de flora Nosotros no conocemos Seguimos aquí filmando de afuera Estoy acá Como está mi suegra Cate de Medi Como me acuerdo que vamos oficial Ok, ahora vamos para la sala A mí está hace muchos años también Pero ahora en los últimos 10 años alguien ha trabajado en eso Y no lo habían hecho tan bien He tenido que reclamar Es que lo que pasa es que Hay esos cables antiguos que se llaman Es antiguo Que iba con una Esto de cerámica Ya Y los nuevos son ahora Este Con este Con Eso es el que tiene como un Este Insilación blanca Blanca María Algunos me han combinado Por ejemplo En el segundo piso todo es nuevo Ya Todo es nuevo En el gran piso Es este Es antiguo Entonces la conexión de abajo viene Así antigua Y se conectan las nuevas Pero 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 Lo que pasa es que Eso no está permitido No está permitido hacer eso Desde la guerra es que Tienen que comprar Al free market Tienen que comprar cable eléctrico antiguo De hace 20 años Ok, vamos para el segundo piso Que no tenga fecha Porque si no compras de No, vamos a ver Quienes están acá Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Como estás? No va a la? No Ok... Bien Un momento Oh Matt, hubo que un amigo Trata un uzi Oh, me gusta Aquí está Aquí está Aquí está ¡Math, hubo que un amigo Ya está Y ahora A A ¿Ya está? Oh, aquí está aquí Aquí Ahora vamos al baño Está la otra mancha acá Sí, está la otra mancha, ¿sí? Dancing Ahí está la bebé también ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? ¡Dónde está tu hermana! Daddy, 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 Daddy need help with the password for the Wi-Fi ¿Dónde está tu hermana? 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 No, es mi turno, ¿verdad? Adelante, todo el mundo ya Esta es la nueva generación de Peruvians ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? ¡Dónde está tu hermana! ¡Dónde está tu hermana!